San Julián Mártir Año 304 Su fiesta se celebra el 9 de enero Nació San Julián en la ciudad de Antioquía en Siria De una familia que se preocupó por darle una buena formación religiosa Los papás querían que contrajera matrimonio con una joven muy virtuosa y de familia muy rica Pero Julián tuvo una visión en la cual vio algunos de los premios que Dios reservaba Para quienes conservan su virginidad y narró su visión a la novia Y entonces los dos de común acuerdo hicieron voto de castidad o sea un juramento de conservarse siempre puros Los papás creían que ellos formarían un hogar pero los novios se habían comprometido a conservar para siempre su virginidad Y poco tiempo después murieron los padres de los dos jóvenes Y entonces Julián y su prometida se fueron cada uno a un desierto a orar y hacer penitencia Y cada cual fundó un monasterio Julián un monasterio para hombres y ella uno para mujeres Estamos hablando un dato importante del año 304 o sea los primeros años del cristianismo Muchos hombres deseosos de conseguir la santidad se fueron a acompañar a Julián en su vida de religioso y lo nombraron superior Él los dirigió con especial cariño Era el que más duro trabajaba El que mayores favores hacía a todos y el más fervoroso en la oración Y dedicaba muchas horas a la lectura de libros religiosos y a la meditación Su vida fue una continua cuaresma O sea un ayunar, guardar abstinencia, orar, meditar todos los días sin cansarse A los súbditos nunca los reprendía con altanería ni con malos modos ni delante de los demás Sino en privado Las amables, comprensivas y animadoras que les demostraban el gran aprecio y amor que les tenía Y que llegaban hasta el fondo del alma y obtenían verdaderas conversiones Los religiosos decían que Julián era muy exigente Y duro para sí mismo pero admirablemente comprensivo y amable para con los demás Y que gobernaba con tal prudencia y caridad a los monjes que éstos Se sentían en aquel desierto más felices que si estuvieran en el más cómodo convento Y sucedió que estalló en Antioquía la persecución contra los cristianos Y el gobernador mediano ordenó apresar a Julián y a todos sus monjes Centenares de cristianos fueron siendo quemados por proclamar su amor a Jesucristo Y cuando les llegó el turno a nuestro santo se produjo el siguiente diálogo entre el perseguidor y Julián Le ordenamos que adore la estatua de nuestro emperador Yo no adoro sino única y exclusivamente al Dios del cielo Su Dios y emperador es el César de Roma Mi jefe a quien adoro y obedezco es a nuestro Señor Jesucristo ¿Cómo se le ocurre creer en uno que fue crucificado? Es que el crucificado ya resucitó y está sentado a la derecha de Dios Padre ¿Te ríes de nuestros dioses y del emperador? Pues ahora que te atormenten te arrepentirás de haber procedido así Dios ayuda a los que son sus amigos y Cristo Jesús que es mucho más importante y poderoso que el emperador Me dará la fuerza y el valor para soportar los tormentos El perseguidor viendo que con amenazas no lo conmovía Se propone cambiar de táctica y ofrecer a Julián grandes premios si deja la santa religión Tus padres eran personas muy importantes en esta ciudad Si dejas de ser cristiano y adoras a nuestros dioses te concederemos puestos de primera clase Mis padres me están observando desde el cielo y se sienten muy contentos y muy honrados De que yo proclame mi fe en Cristo y derrame por él mi sangre Se obra entonces el primer milagro Empiezan a darle a Julián terribles latigazos con fuetes que tienen pedacitos de hierro en los extremos Pero uno de los verdugos al retirar rápidamente el fuete es herido gravemente en un ojo por la punta de hierro del látigo Julián oye el grito de dolor y llama al verdugo Le coloca sus manos sobre el ojo destrozado y se obtiene inmediatamente la curación Segundo milagro Los verdugos le cortan la cabeza al santo Pero en ese momento el joven Celso Hijo del perseguidor marciano Al ver con que gran valentía y alegría ha ido a muerte este amigo de Cristo Se declara el también seguidor de Jesús y se hace cristiano Esta conversión fue considerada como un verdadero milagro espiritual obtenido por el martirio de Julián Y los amigos de Jesús queremos proclamar siempre y en todas partes nuestra fe Y preferir mil muertes y diez mil tormentos antes que dejar nuestra santísima religión Por irnos a religiones falsas que ni dan felicidad en esta vida ni consiguen la salvación eterna San Julián pídele a Cristo que nosotros logremos perseverar fieles en nuestra santa religión hasta la muerte Amén